El gobernador del estado anunció que este jueves tendrá en la Ciudad de México una reunión con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. Dio a conocer que este año tiene presupuesto de adquirir 120 patrullas para todos los municipios de la entidad. Y para que esta cantidad se duplique, es necesario que se mantengan los recursos federales del Fortasec a los municipios. Para revisar que ninguno de los municipios que nosotros tenemos ahora en Fortasec pueda ser disminuida o afectada la cantidad que fue autorizado al menos el año pasado para los ayuntamientos. Que hoy incluso estoy buscando inversión conjunta, no solamente en patrullas sino en otro tipo de herramientas necesarias para el nuevo sistema de justicia penal. En el cual nosotros dentro del consejo estatal quedamos de apoyar a todos los municipios. La realidad es que esto para nosotros es importante, de ahí se desprende el judicializar el mayor número de casos con el nuevo sistema penal cuando cada elemento está capacitado y tiene los elementos necesarios para poder generar un buen informe policial homologado. Estos recursos del Fortasec se destinan al equipamiento y la capacitación de las policías municipales para fortalecer y mantener cerrado el paso a la delincuencia. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.